de la revista y hoy es aniversario de la fundación de Samaipata, Kerley. Ay, así es, este hermoso municipio está de fiesta. Una de las principales actividades económicas es el turismo y no puede faltar la ruta del vino. Estos hermosos viñedos, Angélica, que están a casi 1800 metros sobre el nivel del mar y donde se respira progreso y desarrollo. ¿Quieres ver un poquito? Por favor, claro que sí, porque como les dije, hoy es el aniversario de Samaipata, aniversario de su fundación, Kerley. Ay, así es, les voy a mostrar un poquito de las hermosas, justamente, actividades que se llevan a capo en ese municipio. Una de las principales actividades turísticas en el municipio de Samaipata se trata de la visita a los viñedos, donde se puede hacer un recorrido por la ruta del vino y descubrir cada detalle del proceso productivo del mismo. ¿Cuándo es el proceso de cosechar la uva? ¿En qué época del año se lleva a cabo? Nosotros estamos cosechando en diciembre, principios de diciembre, dependiendo la variedad, porque hay variedades tempranas, medianas y tardías. ¿Cuál es el tipo de vino que se produce acá? Nosotros estamos realizando vinos de prácticamente vino seco para poder contemplar la calidad desde el campo hasta el proceso final. El paisaje se ve un poco distinto, ya que ahora en Samaipata las viñas doradas están listas para el descanso de invierno. En este periodo está en reposo invernal. ¿En qué consiste este reposo invernal? Está acumulando sus reservas para poder lograr dentro de un mes podar y que vuelva a brotar. Y del viñedo llegamos a esta bodega espectacular, donde la magia continúa. Acá transformamos, hacemos la transformación de materia prima en vino. Momento de degustar, así que Sebastián, manos a la obra, por favor. Siempre un vino tiene que tener aromas bien frutados y nosotros le damos un plus con la madera. Nosotros no queremos que la madera te coma toda esa fruta. Entonces nosotros queremos tener la percepción de la fruta y atrás de la madera, que sea un conjunto, complemento. Pero sienta como un amantequillado. Sí, eso de la barrica. De verdad que linda experiencia y sobre todo ver el desarrollo, la productividad de este municipio que es la capital de la provincia afrodida y de verdad que recibe a todos así con su cariño, su gente querendona y que hoy, Angélica, están de fiesta celebrando sus 405 años de fundación. Felicidades a Maypata, gracias por recibir a tanta gente y por ser este lugar mágico, el descanso en las alturas y que mucha gente lo visita a diario. Y por supuesto, ya debe haber mucha gente que está planificando el próximo feriado de junio.